Mira el combo que tiene Wembley, parece que juega re bien con el combo Oh que infumable que es por favor ¿Quién es la ratita en tu foto Wembley? La rata La chonga ¿Cómo? La que le llevó la heladera No, no De esa no hay foto La chonga Bien obvio Bueno, yo no tengo la culpa No, 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 no No, no, no Yo que culpa tengo ¿Eh? A mi no me eché la culpa Yo no eché nada No está de larte Pará, si, si, si Están los dos ahí, pará En... Nexo, en Nexo Medio, medio, uh, la pareja Le entreguen, le entreguen Le planteé en cualquier lado ZT, ZT, ZT el último ¿Está guardando el pelotudo este? Eh, me, me Che, ese wemble está todo el día El te garcho, jajaja Unas leches, el chabón encima le tiene unas ganas a la mica Pone Benjita, XZ pone Bueno, a ese lo voy a banear, boludo No, se gana Por pendejo ha traído En negro veo Acá se cerró la boludo Es mentira chicos, Wembley no sale con chicas gamers A Wembley le gusta que salga el país grande Eh boludo pa, querés que hable de vos boludo No, no Pará Cuco Ah esta muerto, esta muerto Ay 10 Baté, baté, baté Ah se calentó Se calentó porque Se calentó porque Se calentó porque le dijeron lechuzzi Eh boludo capaz que debes vivir con Dave Y boludo te contagiaste un poco No, no Viste que el Dave Fue pajín No, se fue la mierda Viste que el Dave Les quiero comentar que Obviamente tengo código en la página Les da un 15% de bonus en el depósito Lo tienen acá el link Código extra acá Para arrancar gente a mostrarles un poco la página Les quiero mostrar que la página tienen 4 sorteos Estos constantemente Semanalmente y mensualmente en la página Por ejemplo La Glock Twilight Galaxy Pueden ingresar en el sorteo si juegan en la página Lo mismo con el AK Bloodsport Estileta Marvel Fade Y Butterfly Gama Doppler Solamente hay 18 personas participando en este momento O sea Está muy fácil llevársela La página gente tiene La opción de partnership Esto que es Que cuando ustedes Quieren hacer su propio código promocional Y referir a sus amigos O conocidos O etc Pueden ganar Un pequeño profit Dependiendo de Cuánto cargue cada persona que ustedes refieren O cuántas personas refieren Entonces Si ustedes tienen varios amigos que juegan O lo que sea Se crean Un código Partnership Se lo mandan a ellos Y así pueden obtener ganancias También tienen La solapa giveaway Que tienen una ruleta gratis Que si Se conectan con Facebook Ya les dan una gratis Y acá tienen Más opciones para hacer Que les van dando Distintos premios En la rueda Obviamente Como todas las páginas Tienen cajas Muchísimas cajas En las cuales Pueden hacer contratos Y pueden hacer upgrades Ya están familiarizados todos con esto Upgrade Seleccionan una skin Lo pueden upgrade Ahora vamos a hacer un poquito de ejemplos Y tienen Todas estas cajas Para ir abriendo Y tocándole esa skin Ahora vamos a abrir un par para mostrar Vamos a abrir Bitcoin Vamos Sale lo que salga Lo vamos a upgrade Upa Ay como me amargo Como me amargo Bueno valió 30 No perdimos tanto Ahora vamos a abrir Level 10 en Facebook Vale 102 A ver A ver Fuel Inyector Creo que vale unos mangos eh Me parece que si eh A ver Esa Epa 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 Minimalware 255 No fuimos No fuimos Arriba Godeta Vamos Una mas Nos fuimos 155 arriba eh Linda Linda Y aca Yo aca recomiendo Retirarse La WCP En fin creo que vale unos mangos Si perdimos no perdimos mucho 44 Bueno Well War toco En mal estado Ahora vamos a los upgrades Para mostrarles un poquito Ves Sumamos las 3 armas Aca buscamos Estan por 3 Aca buscamos El skin que nosotros queremos Vamos a buscar uno mas barato Asi tenemos mas chance de ganar Estos guantecitas Mira ahi 40% de chance tenemos Es poco pero bueno Veremos que pasa No fue un bolsa Pero te devuelve algo Por si ripeas Vamos a hacer un intento mas Vamos a hacer una suavecita Ahi esta Flip Crimson Web 66 Tenemos aca No Durisimo Durisimo Bueno gente Mala suerte Tuve mala suerte Pero bueno Ya saben como es Para mas o menos entenderlo La teca Se abre en una de 100 Y sacan 255 Lo retiran Eso si Pero bueno Gracias Wecho por ver el video Espero que les haya gustado Por favor usen mi código Y nos vemos la próxima Chau chau No no esta aca Rotaron todo lo de a Rotaron todo lo de a ¿Verdad? Tira tira flash Oye Sele 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 Rochea en medio, rochea en medio, re caliente Sigue, sigue rocheado Mi nombre es medio de la derecha, Rikio Abre, arriba Lado 2, lado Muro al lado Rikio en medio Che Wimbley Estas contento que estan matando contra estos retrasados? Si, me siento un poco mejor la verdad Correte, correte Paso, paso uno Paso a la derecha Correte Cerro el aborto, cerro el arquero de mierda Si, bombero uno, bombero uno, ese Pobre viejo choto Bombero, bombero, bajo, bajo Como si fuera venido Y al lado tuyo soy joven No, mirá el radar Mirá el radar, mirá el radar Si, si, ni le disparé Si, si, ni le disparé A la mierda Hola Lars Está aplastado ahí La gana Lars La gana Lars La gana Lars La mola Lars La mola Lars Ojo viejo que te corren eh A tu izquierda Ojo viejo, ojo que te come la burra viejo Nooo Nooo La perdió hasta acá Nooo Nooo Asi ganás más tamaño Quieto, quieto, quieto No puedo entrarme en medio, amigo Es aca No Ayayay Ay por favor Qué arma de mierda Ah, la arma Está en uno, gitano, está en uno Nooo Pasa a la derecha Dos más son, dos más. Uno más, uno más, Nahuel. ¿Tienes flash, Nahu? Sí, tirá. Tiré. No lo vi. No sabe, pa. ¿Está bien? Sí. Con el gitano. Se drolla. Medio, medio. Favela. Favela, Favela, Favela. Y otro B. Favela y B. No, no. Ya pasó. Son maldísimos. Son una tanga, pero gigantescas son. No. No. ¡Gitano! ¡No! 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 ¿Qué haces? Sí. ¡No! No. ¡ miguel, Gu fase! ¡Vamos, dos o te pasos! No, no, no 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 pasa Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Estás cerrado? Me sorprende Llegué a la ciudad Y me reciben como súper hermos Cada día me ha pegado Y ni yo se ve como pasó